Buenas tardes, con el permiso de la presidencia, buenas tardes compañeras y compañeros legisladores. Por economía parlamentaria solicito que este punto de acuerdo se insierte de manera íntegra en el diario de los debates. Debe de considerarse a la salud como uno de los indicadores más importantes para el bienestar. El derecho a la protección de salud se estableció como derecho constitucional en 1983, plasmado en el cuarto párrafo del artículo cuarto, el cual expresamente dice, toda persona tiene derecho a la protección de salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. La ausencia de servicios de salud se presenta con mayor frecuencia en zonas consideradas con alta marginación o vulnerabilidad, como la colonia Tenorios en la alcaldía de Iztapalapa, dejando a las personas habitantes de la zona con una limitante para ejercer de manera accesible este derecho. Se estima que al menos el 61 por ciento de la población de la colonia Tenorios y las colonias aledañas no cuentan con ningún tipo de servicio de salud, situación que refleja la lamentable desigualdad social existente. El pasado 13 de abril del año en curso, presenté ante el pleno de este honorable congreso la proposición con punto de acuerdo mediante el cual solicité a diversas autoridades considerarán retomar el proyecto y construcción del centro de salud en la colonia Tenorios, alcaldía Iztapalapa, con el único fin de que los habitantes de dicha alcaldía cuenten con más servicios de salud. La vialidad técnica de dicho proyecto está sustentada desde el 2012, porque se logró la aprobación del propósito y se presupuestó para el ejercicio fiscal 2013, pero en ese momento no se concretó la realización de dicho proyecto, debido a la mala coordinación del gobierno federal y el del Distrito Federal. A posteriori en el año 2014, con la intención de que se realizara el centro de salud, en mención, autoridades y personas legisladoras gestionaron un presupuesto de ocho billones de pesos. En este, en la Secretaría de Sien, decreto público para el ejercicio fiscal 2015, mismo que fue aprobado, pero no ejecutado. La Dirección Ejecutiva de Administración Inmobiliaria, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas, contestó a la proposición aprobada por este Congreso lo siguiente. Por acuerdo del Comité del Patrimonio Inmobiliario, en su novena sesión extraordinaria, dictaminó procedente llevar a cabo la adquisición del predio que nos ocupa, con la finalidad de usarlo y aprovecharlo a favor de servicios de salud público de esta ciudad. Asimismo, se informó que esta garantizaba la propiedad del predio al gobierno local por medio del contrato de compra y venta que celebraron el Instituto Nacional de Suelo Sustentable y el gobierno de la Ciudad de México, con fecha 29 de noviembre del 2018. La capital recibió en donación dicho predio. Quiero poner a consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la enorme oportunidad de brindar a los habitantes de Iztapalapa un centro de salud, ya que se cuenta con las consideraciones técnicas y legales para su ejecución. Se estima que con la construcción del centro de salud en la colonia Tenorio se verán beneficiadas al menos 10 mil personas, además impactará a las colonias con lindantes de alta marginación como Palmitas, Jalpa, Citlalis, Barrancas de Guadalupe, Amplación Tenorio, entre otras. Por lo anterior y expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este Honorable Congreso proposición con punto de acuerdo único. Se exhorta de manera respetuosa la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, para que en el ámbito de sus atribuciones garantice los fondos económicos necesarios dentro del ejercicio fiscal 2020 para que la Secretaría de Salud, la Secretaría de Obras y Servicios y la Administración y Finanzas y todas las de gobierno de la Ciudad de México financien la ejecución del proyecto de construcción del centro de salud en el predio ubicado en la calle Santa Cruz, Lote 10, Manzana 13, Colonia Tenorio, Alcaldía Iztapalapa. Es cuanto. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. En términos de lo dispuesto por el artículo 100 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se turna por esta presidencia para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.